¿Han disparado al dama para que no hable de los negocios de Begoña Gómez? Señor Pérez Roddán, ¿han disparado al dama para que no tire de la manta? Pues, es muy complicado saberlo. Lo que sí que es cierto es que esto lo hemos repetido varias veces, esto es una pandilla, un pandillaje, y en efecto esto no empieza de golpe y porrazo, empieza poquito a poco y esas relaciones se van estableciendo, nadie llega, se reúne en San Peterburgo y dice, oye, ¿quieres choricear conmigo y corromperte y tal? Tiene que empezar poquito a poco. Bien, yo creo que ya no es tanto que el gobierno quiera que caiga al dama para tenerle coacionado y que no hable. No, yo también creo que aunque España está en un proceso de degradación, todavía quedan islas sanas, islas que están dispuestos a hacer cosas, bien, mientras les dejen y mientras este gobierno no controle absolutamente todo. Entonces, yo creo que más bien debemos interpretarlo por ahí, porque al dama no hacía falta que le detengan para que no hable, porque es que no puede hablar porque si está metido en todos los negocios va a caer igual que el resto. Y entonces aquí, y si quiero hablar aquí casi como secretario de Actuir, lo siento, es muy importante posiciones como la de Actuir. Actuir para qué está, entre otras cosas. Está para presionar a los partidos políticos para que no traicionen los ideales que dicen defender. Bien, y es que hablamos del gobierno, pero es que la posición está desaparecida, ya no saben ni votar, no saben ni que le votan ni se equivocan. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tiene que haber un control y una presión al PP y a Vox, para que si llegan, hagan algo, por lo menos algo, poquito. Porque es que si no, es la continuidad de lo mismo y a lo mejor lo que cambian es una corrupción por otra. Bien, cosa que no nos interesa. Entonces, es muy importante que la sociedad se dé cuenta que desde fuera se puede hacer política. Que hay que presionar a los políticos para que no nos traicionen. Porque, claro, los políticos, hay X fanáticos que votan a eso que llaman derecha, que es muy discutible si es derecha, y hay fanáticos que votan a eso que llaman izquierda, que es muy discutible si es izquierda, y entonces esos que llaman izquierda y eso que llaman derecha hacen lo que les viene en gana porque saben que tienen un voto cautivo. Entonces llega un momento en que los ciudadanos tienen que decir, hasta aquí hemos llegado. O sea, como tú no cumplas, yo me busco otro. Bien, y otro que tendrá que ser alguien que no esté actualmente en las reglas de juego, porque están todos en las mismas reglas de juego. Y perdonen que sea así de duro, pero la función de actuir, entre otras cosas, es esa expresión a los políticos para que se den cuenta de que la ciudadanía no está dispuesta a seguir tolerando este tipo de tomaduras de pelos monumentales. Señor Jara, ¿usted cree que le han disparado a el señor Aldama para que no hable del caso Begoña Gómez? Yo tengo la profunda convicción, como esto no es un sanedrín, sino un foro de opinión de españoles libres e iguales ante la ley, y todavía no existe el delito de opinión, yo opino que efectivamente los tres tiros que le dan al Audi de Aldama son los tres avisos que le dan al torero cuando no mata el toro. Ten cuidado que te mando al corral. Tengo esa profunda convicción. Es más, tengo la teoría, por supuesto, esto es opinión pura, no es información, de que quien le da los tiros ya sabe que hoy iba a ser detenido. Le tengo que preguntar, ¿usted cree que esta detención de la UCO es detención o protección? Bueno, claro, a ver, ¿cómo le sería más útil? Porque es muy curioso, o sea, que le metan tres tiros en el coche y a la semana que viene, el siguiente, le detengan por formar parte de una trama que ha defraudado 180 millones de euros. Yo a la gente de la ley quiero mucho y con la que tengo un grado de confianza muy fuerte, le digo, procura siempre valer más vivo que muerto. Entonces, ¿este señor cómo sería más útil a la causa narcoterrorista de Pedro Sánchez y asociados? Presuntamente a la causa. Presuntamente a la causa, presuntamente de Sánchez y asociados. ¿Está bien cubierto, señor Letrao? ¿Está bien cubierto? Yo espero que sí. ¿Cómo sería más útil este señor? Que en la cárcel hay muy mal ambiente. Es que lo que le puede pasar a un señor que pasa por la calle, le puede pasar a un señor que está en la cárcel. Realmente esto es un guión de John Le Carré. O sea, ¿usted está insinuando que a los pichones le vendría mejor tener al dama criando malvas? Con un carcelero que trabaje a sus órdenes. O criando malvas. O haciendo su Miguel Blesa. Tanta presión. ¿Cómo acabó Alemania con su terrorismo? ¿Empezaron a aparecer cadáveres en las cárceles? Oye, ¿cómo se llamaba? Es que no recuerdo. Es que hay muchas piezas, hay muchas piezas. Pero es divertido, ¿no? Al dama, como todo el resto de la pandilla, está interesado en no hablar. Lo que pasa es que las pandillas, a su vez, entran en colisión con otras pandillas. Bien, y a lo mejor esto viene por alguno de sus negocios oscuros que tenga por ahí. Porque yo entiendo que toda la pandilla de la familia Sánchez, que la familia Sánchez hoy en día, la facultad de Derecho, cuando expliquen el código penal, van a poner el ejemplo de la familia Sánchez, porque va a cumplir todos los delitos que hay contemplados en el código penal. Yo creo que lo tienen bien agarrado porque, como están todos implicados, es como la mafia. Todos han delinquido con todos. Bueno, pues nadie se va a chivar de nada porque se estaría chivando de sí mismo. Lo que pasa es que yo entiendo, por eso que nos conocemos todas, puede ser tu teoría, puede ser la válida. También puede ser la que opino yo. No, que es que eso puede ser de otra pandilla, que éste le deba dinero, cualquier historia. Porque en principio el gobierno, que es muy malo, muy malo, yo entiendo que lo tiene agarrado por otra parte. Pienso yo, ¿eh? No lo sé. Todo es posible porque esto, en efecto, es una novela de Agatha Christie o de Le Carré. Luego habrá que ver el final. Las de Agatha Christie siempre seguían una lógica aplastante. Aplastante o la de Sherlock Holmes, que son más lógicas aún. Habrá que ver en qué acaba, pero aquí hay muchas piezas, muchísimas piezas que hay que ir colocando. Y esto debe ser la sociedad y los medios de comunicación que de verdad están interesados en dar información veraz, quien vaya colocando estas piezas. No la va a colocar el país, ni la va a colocar ninguno de estos, ni televisión española, la televisión gubernamental. Desde luego, los dos tenéis como parte de la razón, porque fuentes policiales apuntan, efectivamente, a los supuestos. Uno, que podía ser aviso de navegantes, nos soltamos fuentes policiales. Y otro, efectivamente, que puede ser dentro de su propio circuito como disidencia, como está diciendo, controlada. Las pandillas colisionan y vamos a ver. Desde luego es curioso que esto saltara justo antes de que iba a ser detenido por la UCO, que podía haber habido algún tipo de filtración y que alguien le está diciendo. Porque, claro, si hablamos del máster de Begoña Gómez, la Complutense, es una nota en relación a la trama de los hidrocarburos. O sea, ahí es donde está realmente el tomate, porque está usando del petróleo y de la gasolina. Y está el asignorábalo por ahí, ¿no? Parece ser que hay una asociada. Y están las mascarillas, están los test de antígenos, que eso es muchísimo más. Es decir, y ahí hay otras tramas, y hay... No lo sé, incluso... Vamos ya a romper el tablerote. Incluso, ¿por qué no puede haber de los partidos políticos de la oposición? Porque, ¿qué pasa? Que los antígenos solamente se han comprado por parte del PSOE y sus socios, que no hubo antígenos por otras administraciones. Es decir, que aquí, sinceramente, estamos en una situación muy complicada. Vamos... Yo quiero hacerle una última pregunta antes de mi publicidad. ¿Usted cree, señor Jara, que el matrimonio Sánchez y Begoña está al límite? ¿Que puede saltar por los aires? O sea, ellos como pareja. Sí. No. Bueno, usted sabe que se quería divorciar Begoña de Sánchez antes de que fuera presidente. Pero, ¿por qué lo hacer amigos si puedo hacer socios? ¿El destino está unido uno al otro? Yo creo que si cae uno, cae el otro. Independientemente de lo que quieran hacer. Ni siquiera les sirvió un divorcio exprés. No, no. Vamos, yo estoy convencido de que, pase lo que pase, irán juntos. Entonces, paramos, y después, y era una tontuna, pero no perdamos de vista la agenda de estos días de la directora general de la Guardia Civil. Hay que estar muy atentos a ver qué pasa con Mercedes. Muy rápido. Pruevemente, el lenguaje no verbal, hasta la fecha del matrimonio Sánchez, como dice el doctor, van a seguir juntos. El lenguaje no verbal está claro. Están juntos, vamos, en todo. Son cómplices.